Ella es Norma Palafox, delantera de la chivas, una guerrera en la cancha No como otras divas, tiene porte, talento, sobre todo un gran futuro Si la ves en la cancha, te enamoras de seguro Atraviesa la defensa, tiene gran habilidad Si tiene el balón, nadie la puede parar Tiene de ser sonora, dispuesta a cumplir su sueño No hay duda que cuando está en la cancha, le pone empeño Tiene miles de fans en sus redes sociales Con el balón hace cosas sensacionales Vesteja como pizarra, aunque ya lo hace mejor Estudia derecho, nada es agotador Se supera cada día y es lo que la hace especial Trata bien a la pelota, toda una profesional Siempre con la vista al frente y con los pies en tierra Entrena duro pues, le gusta causar guerra Señorita habilidosa con un talento importante Estudiante y futbolista, hay algo más brillante Llega para la chivas y es lo que la hace gigante Su conducción con el balón es realmente impresionante Señorita habilidosa con un talento importante Estudiante y futbolista, hay algo más brillante Llega para la chivas y es lo que la hace gigante Su conducción con el balón es realmente impresionante Juega siempre bien, lleva al once en la espalda Y toda su familia con apoyo la respalda Argullosa de portar los colores de nuestro equipo Enamora la afición con jugadas de todo tipo Juega bien y sabes, es muy raro que ella falle La puedes ver jugar los domingos en Verde Valle Recorre cada estadio mostrando su talento Venga Norma, es hora, llegó tu momento Señorita habilidosa con un talento importante Estudiante y futbolista, hay algo más brillante Llega para la chivas y es lo que la hace gigante Su conducción con el balón es realmente impresionante Señorita habilidosa con un talento importante Estudiante y futbolista, hay algo más brillante Llega para la chivas y es lo que la hace gigante Su conducción con el balón es realmente impresionante